Actual ministro administrativo de la presidencia, el señor José Paliza, que de paso es el presidente del partido revolucionario moderno, presidente del partido en el Podem. Ahí está Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Este alto funcionario del gabinete presidencial de Abinader ha declarado que han recibido el Palacio Nacional en condiciones deplorables, destruido. No es él el primero que lo dice. Yo considero, ministro Paliza, con todo respeto, que está bueno que le pase al nuevo gobierno. Usted dirá, pero ya estas palabras tan duras. ¿Cómo es posible que se reciba, óigase bien, la casa de gobierno que fue puesta al servicio de la mafia internacional Odebrecht, instalando o permitiendo Danilo Medina Sánchez que se instalaran las oficinas del capo internacional de la mafia Joao Santana para poner el Palacio Nacional de la República Dominicana a partir de 2013 al servicio de Odebrecht para lavado internacional de activos y para todas las vagabunderías a las cuales se prestó el capo Joao Santana y que justamente cuando Joao Santana, en medio de la campaña de 2016, que intentaba la reelección lograda de Danilo Medina por encima de la cabeza de quien fuera, cuando este señor es extraditado hacia Brasil, en vez de desligarse el gobierno Danilo Medina ante una actividad especial en frente del alto empresariado del país, lo que dice es que él tiene mucho que agradecerle y su admiración por ese capo que está siendo deportado por algo que es la estafa más grande a una nación y también con ribetes internacionales. ¿Por qué estoy ligando esto a las declaraciones del señor del ministro Parisa? Porque ustedes como gobierno han dejado que el partido de la liberación dominicana, cuyo comité político se reunió ayer durante nada menos que seis horas en Santo Domingo, todavía se está atreviendo a desafiar al nuevo gobierno diciendo, exigiendo al presidente Abinader que cese los ataques en contra de funcionarios del pasado gobierno mientras se siga permitiendo que la Procuraduría General de la República no tome ni siquiera una primera acción en contra de aquello tan evidente como la sustracción de discos duros portando posiblemente la información más delicada del país mientras no se tome una acción, el partido de la liberación dominicana va a seguir desafiando abiertamente a las autoridades del nuevo gobierno en el aire, dígame usted, aquí Luna TV, hola Buena, buena Y usted, señor Arias, ¿cómo me lo amanece? Usted vio los guapos que se han puesto, como usted dice, desafiando a los peladistas Ahora son ellos Porque no han hecho nada en contra de ellos Pero efectivamente, porque yo les voy a decir una cosa, y les voy a decir una cosa, yo sigo, todavía sigo equivocado La reunión no era favorable, como mucha gente pensaba, quizás yo no lo entiendo Danilo no pudo ir a llevarle a la faja presidencial por el miedo al coronavirus Pero ahí se juntaron Ahí se juntaron Usted ve que es una burla que están haciendo por donde quiera Absolutamente Y ahora desde que usted ve un peladista de abajo Sí Lo primero que usted no ve es que tienen que darle la boca Que es que no saben gobernar Entonces yo les voy a decir una cosa Yo voté por Luis, es mi gobierno, es mi presidente Pero si Luis no corresponde Siquiera con un 50% de lo que prometió sobre la corrupción Nosotros somos los primeros que le vamos a darle espada Digo de parte mía Porque no es verdad que ya este hombre no debía estar ejecutando Mira, Silvio No se le hizo ninguna No se le pasó la lita a nadie Eso se va olvidando Otro bulto Otro bulto Otro bulto Usted debería estar preso Y Rosa debería estar preso Pero andan burlándose de la ciudadanía Y burlándose de las autoridades nuevas Ahora quieren ir provocando Que lo demanden Pero que hay que Señor, ¿por qué no sabe? Pero oígase, oígase Usted que tiene la edad suficiente para leer hasta con el libro cerrado Precisamente, ¿cuál fue la palabra clave de Temisto Que les montás el ex reo de la justicia Por el caso Odebrecht El que tiene prohibido Escúcheme para que me conteste Porque yo sé que usted sabe más que yo Una persona que tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos Por sus vínculos con la mafia Presidente del PLD Atreverse a desafiar ¿Cuál fue la palabra clave? Sin pruebas ¿Qué quiere decir? Nosotros desaparecimos en las pruebas Por eso que están desafiando Entonces, mientras más tiempo se le da Menos pruebas va a haber Miren, ese par de copas que le poncharon A la yipeta del presidente que ha dado para la línea Eso fue un escándalo para ellos Pero, si Luis no se pone la pila Nosotros somos los primeros que no lo vamos a apoyar Gracias A usted por su llamada Qué bueno que me trata el tema Este, de las dos llantas Que se, simple y sencillamente se picharon A la yipeta que transportaba al presidente Abinader En su viaje a Pepillo Salcedo Allá al puerto de Manzanillo En la extrema parte del noroeste de la República Dominicana Justamente, ahí es que hace frontera La frontera más al norte Entre República Dominicana y Haití Está inmediatamente después del puerto de Manzanillo La noticia en redes sociales Y en muchos medios de comunicación Ha sido que se le pincharon dos ruedas Dos gomas o dos llantas Al presidente Abinader Por amor de Dios Eso no es una noticia para estar por encima De lo que el presidente Abinader anunció allá Que precisamente vamos a entrar ahora en detalles Hola, aquí dígame usted en Luna TV ¿Con quién y desde dónde? Buenas tardes ¿Qué tal está? ¿Con quién hablo por favor? Frankie Hernández de Don Bruno Desde el embrujo, señor Hernández Qué bueno escucharle No le voy ni a preguntar Dígame usted Quería decir que A esta altura del juego Ya todos esos funcionarios corruptos A través de la denuncia que ha hecho Nuria y Alicia Osega Deberían tener impedimentos de salida De este país Posiblemente lo tengan y no lo sepamos Y ese cuadro militar Que está ahí todavía vigente Debió ser distribuido de una vez automáticamente Para que el pueblo viera acciones rápidas y contundentes De que se está haciendo algo Porque hay un cuadro militar Que parece que ellos son los dueños de la policía Bueno, yo no sé dónde es que tienen Al mayor general Edward Sánchez Si es que lo tienen guardado Pero óigase La delincuencia lo que se ha hecho es multiplicarse Desde que asumió el cargo Eso es lo que hay que hacer Sustituir todos esos Paudillos policías En lo que se investiga el caso Entendemos Gracias por su llamada siempre Y óigase algo Usted sabe algo Las juntas de vecinos Han dicho algo del tiroteo Usted que me llama desde el embrujo Parece que terminó la llamada Ojalá que me llamen desde el embrujo Atención Si tenemos televidentes disponibles Sabemos que a esta hora Al mediodía en que sale Nuestro programa al aire Es una hora en que muchas personas están trabajando Y nos ven en diferido en la noche Pero ojalá que me llame alguien del embrujo Y me diga ¿Qué piensa de la acción de la policía anoche? De esta forma tan estúpida Y tan poco táctica En que manejaron la situación Del tiroteo del embrujo anoche Usted está en Dígame Usted Desde Luna TV En el aire Hola, muy buenas Buenas tardes Si me hablo un poquito más alto ¿Quién me habla por favor y desde dónde? Mi nombre es Carlos ¿Su nombre es? Carlos Ok, mi tocayo Carlos ¿Desde dónde nos llama? De Santiago Que bien, desde Santiago Con gusto lo escucho Dígame Usted Mire, yo pienso Estoy oyendo los comentarios suyos Correcto Y yo pienso Que lo que tenemos Es más que lo mismo Y a esos funcionarios Nada les va a pasar Si el pueblo no toma acción Eso se va a quedar Eso ha sido una norma Que viene de gobierno en gobierno Y no hay Nada Que diga ahora Porque Va a cambiar todo Si le tocara a usted Pedir al presidente De la república Una primera acción Específica ¿Cuál sería la que usted Le pidiera como ciudadano De la república dominicana? El sometimiento De un expediente Que hay Sobra Sobra suficiente Al presidente Medina Es el primero Ahí está su llamada Permanezca siempre Por favor en contacto con nosotros Y gracias señor Carlos Ok, buenas tardes Atención presidente Abinader Usted no es el procurador general De la república Usted ha prometido Dejar que la justicia Trabaje de manera independiente Nosotros entendemos Y promovemos Ante la ciudadanía Desde este escenario Que es nuestro programa Dígame usted Aquí en Luna TV Canal 53 Que todo debe tomarse El tiempo que requiera Para que sean expedientes Que verdaderamente Puedan caminar De forma efectiva En la justicia Y que pueda llevar De manera irrevocable A la cárcel A esta cantidad De fascinerosos Delincuentes De la peor monta Que resultaron ser La mayoría De funcionarios De los pasados gobiernos Del partido De la liberación dominicana No solamente De Danilo Medina Sino también De Leonel Fernández Que fueron quienes Acabaron con este país Pero El hecho de que se tomen El tiempo necesario Y requerido No quiere decir Que la ciudadanía No tenga por lo menos Unas muestras De que se está haciendo algo La luna de miel Se le va a acabar El mismo pueblo Que los llevó Al gobierno Es el mismo pueblo Que va a salir a las calles A decir Que fue lo que pasó Que fue lo que hicimos Que es lo que están haciendo Como usted se va a reunir Con Danilo Medina Sánchez No señor ¿Por qué yo digo Que con Danilo no? A reunirse Para preguntarle A Danilo Sobre el manejo Del COVID Eso fue lo que anunciaron Oficialmente Que era para eso Que se estaba reuniendo Con Leonel Fernández Con Guillermo Moreno Y con Danilo Con Danilo Medina Sánchez El que creó El grave problema De la pandemia El que utilizó La pandemia Para robar Irse a reunir Para preguntarle Que qué usted va a hacer En la pandemia Eso es una burla A la República Dominicana Eso es una burla A las personas Que votaron por Luis Abinader Y es una burla Para quienes confiaron En el partido Revolucionario Moderno Y sus aliados Entendemos que hay que tener Consenso Pero Oígase con Danilo No Usted le va a preguntar A Danilo Cómo resolver el COVID Si Danilo fue el que creó Esta fuñida situación Que tiene Al pueblo Completamente Desasitiado No señor Eso es una falta De respeto Presidente Abinader Usted tiene necesariamente Que reunirse Esta falta de comunicación Todos estos errores De prensa De la presidencia Alejados De manera Absoluta Alejados De los sectores De prensa Que pueden ser Afectos Al PRM Y siguiendo Este maridaje Con la prensa Que responde A la mafia Hasta cuándo Señor presidente Dígame usted En el aire Aquí Luna TV ¿Quién y desde dónde? Sí Buenas Juan Gómez De Cepas New Jersey ¿Cómo está el ambiente Por allá? Me imagino que se está Refrescando un poquito ¿Verdad? Bueno sí Se ha refrescado Para aquí Holiday Hoy Es día del trabajador Aquí Ah verdad sí Labor Day Sí Siempre El primero El primer día El primer lunes Del mes de septiembre Siempre Día del trabajo Sí, sí Verdad Aquí muy distinto Que es el primer Independientemente La fecha que caiga Y cuénteme ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo están las opiniones Por allá? Bien, bien Yo quiero hacer un comentario Con gusto lo escuchamos Con relación a A lo que pasó Entre la policía Y los delincuentes Pero esos delincuentes Tenían una fortaleza De armas ahí Aparentemente Por eso yo digo Señor Gómez Que solamente Con ligazón directa Al narcotráfico O a la propia policía O a las fuerzas armadas Podrían tener Tantos suministros Lo más seguro Porque a ellos No les importó La vida de De los estudiantes Que estaban ahí Que por cierto Oígase En las redes En las redes Hay personas Diciendo que fue Una ejecución De la policía A una gente Que escriba eso En las redes Hay que meterlo Preso E investigarlo Defender Oígase Al ladrón muerto O al delincuente muerto Cuando hay Policías heridos Esa es una de las primeras Personas que deben ser Sometidos a investigación Hay gente Oígase Defendiendo Oígase A los que le estaban Tirando al policía Oiga eso No, no, no Es que Esos son delincuentes Igual Y lo están defendiendo Es que son delincuentes Por igual Están apoyando A los delincuentes ¿Por qué le voy a decir Que no? Si aparenta que sí Pues gracias siempre Por su llamada Desde Pasey, New Jersey Allá en Estados Unidos A ustedes Como siempre Les invito a estar En contacto directo Con nosotros A través de nuestras Dos líneas telefónicas El 809-226-3353 Al igual que el 829-631-8822 Atención Policía Nacional Atención General Dipré Usted que está En una situación Tan delicada Ante su posiblemente Próxima salida De la jefatura Del comando Cibao Central Ya que salió La otra vez Por la puerta chica Y ahora Aparentemente No va por un camino Distinto Trate de resolver O por lo menos Dejar conforme A la ciudadanía De qué fue lo que pasó ahí Trate de Hay un Atención Hoy se entregó Un joven llamado Jeremy Jeremy Dizla Aquí en Luna TV Se entregó Porque lo estaban persiguiendo Para matarlo Según sus declaraciones Que a ese muchacho No le pase nada Atención Tuvo la confianza De venir a entregarse Aquí a Luna TV Cuidado Si a ese muchacho Le pasa algo Hay que someterlo A la justicia Si es un delincuente Que resuelva la justicia Pero el que confíe En entregarse a Luna TV No se metan con Luna TV Porque aquí si somos creíbles